¿Qué tal Pablo? Un gusto, ¿cómo andás? Todo bien, la verdad que bueno, nos hemos conectado muy rápido, así que no me has dejado presentarte. Tenía miedo de no poder conectarme. Está muy bien, está muy bien, y aparte de esta nueva iniciativa y estas ideas también de diálogo, que la gente interesa saber por dónde empiezan a ver los nuevos caminos, como decía, estos retos de las organizaciones, estos retos de la industria, en épocas de COVID-19, y también empezar a gestionar esta crisis. Por eso, cuando te convoqué, te di un poco de miedito, decir, hablar por Instagram Live. Es la primera vez que hago Instagram Live. Pero la verdad que hay muchos temas que son enriquecedores. ¿En qué sentido? Porque ustedes tienen un camino ya hecho, empezado dentro de Prudential Seguros, y la verdad que cuando hablé contigo y hablé con también la gente de tu compañía, veía que podíamos sacarle el jugo. ¿El jugo en qué? En que la gente entienda para dónde vamos después de este COVID-19. Yo te quiero presentar, vos sos politóloga, sos licenciada en Relaciones Internacionales, sos la responsable de R6, Sustentabilidad de Prudential Seguros, y sos madre de dos criaturas, chiquitos, chiquititos, que también en época de cuarentena, mamita querida, se las traen, ¿no? Porque retenen de la presencia de mamá. Pero bueno, entrando un poco en el tema, cuando te convoco quería saber, dentro de la compañía, creo que es una compañía que ya entiende la sustentabilidad desde la dirección, entiende mucho lo que es el teletrabajo, desde Recursos Humanos, ¿cómo empezaron a transitar los primeros retos en los primeros días de esta pandemia de COVID-19? Bueno, en primer lugar, bueno, muchas gracias por el espacio, para poder compartir con todos los que nos están escuchando, qué es lo que estamos haciendo, intercambiar experiencias. La verdad que el tema de COVID-19 es un tema muy dinámico dentro de las organizaciones, va cambiando día a día. Mismo no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Nos es muy difícil como planificar a largo plazo, pero sí en algo estamos de acuerdo dentro de la organización, y es que es que nosotros, en primer lugar, siempre lo que quisimos hacer es cuidar a nuestros colaboradores. La verdad que yo me acuerdo que una semana antes, casi que empezara todo lo que fue las restricciones en eventos y demás, o en la presencia de lugares públicos, nosotros ya habíamos empezado a suspender todas las actividades externas e internas que teníamos con aglomeramiento de personas. Mismo estábamos en un ámbito de festejo, porque Prudente ya le estaba festejando sus 20 años en Argentina, así que bueno, nos agarró como ahí en el medio de un montón de actividades, pero bueno, la realidad es que si tengo que definir cómo fue desde la dirección, la respuesta de la compañía fue muy rápida, no esperando qué era lo que iba a pasar propiamente con el gobierno, sino que, o normativas que iban a salir, sino más que nada era como en el primer lugar estaba como el cuidado de nuestra gente. Así que esa fue como la primera medida, y obviamente nosotros, como vos bien decías, ya veníamos como trabajando en el tema del trabajo remoto, que lo llamamos nosotros, todas las posiciones de lo que es áreas de soporte tienen trabajo remoto dos veces por semana, y después todo lo que es la fuerza de ventas propia, también ya venía como trabajando, bueno, es un trabajo más de calle, de ventas, pero es algo que tuvo una dinámica distinta en estos meses, porque se enfrentó a que ya el cliente no lo ve presencial, sino que tiene otro tipo de vínculo con el cliente. Justamente, fijate que hay algo que vos lo dijiste muy claro, y me parece que no se negocia en esta época de crisis, en esta época de pandemia, que es el cuidado de lo más valioso, que es el personal de la empresa. Ustedes desde recursos humanos y desde la dirección empezaron a preservar puertas adentro a su gente, pero qué paradoja que ustedes aseguran la vida de la gente, ¿no? Es como que tenía que... Y eso también como que empezó a jugar un rol importante, ¿no? En preguntarnos, bueno, nuestro seguro, por ejemplo, en dar a conocer que nuestros seguros cubrían por pandemia, por ejemplo, algo que muchas veces uno no, digamos, no es común, una pandemia, entonces la realidad es que nunca había pasado, entonces, bueno, empezar a decir, bueno, sí, los seguros cubren frente a ese siniestro, frente a ese siniestro de muerte por pandemia, y, bueno, y después empezar a evaluar cómo iba a ser la productividad y cómo iba cada área, empezar a adaptar sus procesos para que todos estemos desde casa, ¿no? Ahí justamente quería llegar a la gestión sustentable. Yo le puse en la presentación gestionar sustentablemente ante la crisis. Yo lo decía en la presentación, creo que ustedes, de las empresas que operan en la Argentina, son una de las que más acostumbradas, están al teletrabajo, hemos hablado varias veces, y vos me decías, estoy haciendo home office, estoy fuera de la oficina, pero, ¿en qué cambió ese proceso? Primero, cuando lo incorporaron hace unos años, ¿y cómo cambió hoy, durante la pandemia, dentro de la compañía? Porque no es lo mismo hacer teletrabajo uno o dos días que hoy estar, tal vez, cuatro o cinco días fuera de la compañía. ¿Cómo empezaron a incorporar esos procesos y cómo se incorporaron a esta nueva dinámica ustedes dentro de la compañía? Y en realidad fue bastante golpe, ¿no? Fue, digamos, bueno, como les pasó a todas las organizaciones, de repente, al otro día estábamos todos remoto, porque habíamos recibido, habíamos redactado ya desde Recursos Humanos, el mail que las oficinas estaban cerradas, así que, bueno, ahí Sistemas trabajó mucho como para terminar de avanzar en el NAR, en que todos tuvieran las herramientas para poder trabajar. La verdad que la compañía siguió el tema como muy de cerca, hubo un liderazgo, hay desde dirección, un vínculo muy cercano con los colaboradores, que después de Recursos Humanos llevamos adelante distintas acciones como para que los colaboradores tengan espacios de diálogo con los directores, porque, bueno, uno ante esta situación tiene mucha ansiedad, muchos miedos, mucha angustia, entonces también hay que, como líderes, también es como que te desafían desde otro lugar, ¿no? Poder entender cuáles son las necesidades que tiene cada persona de su equipo, qué es lo que le está pasando, ¿no? Porque en realidad tenés un montón de otras variables que, bueno, de repente tenés que salir a cuidar a tus papás, tenés que comprar remedios, viene el súper, Sí, digamos, no solo está la carga de trabajo, sino está también la carga familiar, y en esta época de pandemia los chicos no ir al colegio, es una carga dentro de la casa, también la carga educativa, y hay una carga también de cuidado de los mayores, que bien vos lo explicabas, pero yo quería referirme también a esto que vos bien mencionaste, es los miedos de la gente, ¿no? ¿Cómo desde el recurso humano, cómo desde la comunicación, que me parece que tiene que ser clara y efectiva, pudieron sortear estos escollos? Porque, lo dijiste clarito, al principio genera alguna angustia, algún miedo, y me parece también que, en algún caso, no creo que sea el caso de esta empresa, pero en algún caso de otra empresa, que les va a pasar, y ahora cuando se empiecen a adaptar, tampoco hay recursos desde lo tecnológico, ¿cómo se empieza a sortear estos escollos dentro de la compañía y desde recursos humanos? Sí, bueno, fundamentalmente, yo creo que el área de recursos humanos tomó un protagonismo muy importante, y el área de sustentabilidad, también como acompañando cada una de las iniciativas, la verdad es que empezamos a ver qué era lo que necesitaban los colaboradores, y semanas después de estar trabajando desde la casa, por ejemplo, lanzamos una encuesta, para ver cómo se sentía la gente, cómo era el liderazgo que estaban teniendo, y la verdad que la encuesta nos dio muy buenos resultados, o sea, la gente estaba muy contenta con cómo la compañía había reaccionado ante la situación del COVID-19, pero sí nos llevamos como planes de acción para trabajar, que algunos tenían que ver, por ejemplo, con tener todas las herramientas necesarias para trabajar desde la casa, entonces, después de recursos humanos se trabajaban en algunos beneficios específicos, vinculados a las herramientas y a la tecnología, por el otro lado, nada, esto de que uno como siente también angustia y muchas cosas, y liderar a distancia también es algo nuevo para muchos de nuestros líderes, porque ahora tenés todo el equipo a distancia, y también es nuevo para el colaborador, porque uno tiene como llevar adelante su propia automotivación, sus propios objetivos, saber que está en un ámbito totalmente distinto todo el tiempo, entonces la realidad es que también se trabajó mucho en, bueno, capacitar a los líderes, tuvimos algunas capacitaciones, después se brindaron otros talleres vinculados a manejo de emociones, para colaboradores en general, la verdad que todas, todas estas actividades las fuimos desarrollando en el día a día, pero, bueno, los integradores, y hay algunos otros beneficios más vinculados a esto, ¿no? A poder distribuir de la mejor manera el trabajo, el hogar y la familia, ¿no? Qué bueno eso que marcás, ¿no? De esta gestión sustentable en esta nueva, en esta nueva modalidad, primero el acompañamiento psicológico, me parece que es clave, y me parece que además es clave porque hay mucha incertidumbre del día a día, porque esto es muy dinámico, no se sabe qué va a pasar mañana, qué puede pasar dentro de una semana, entonces, el acompañamiento psicológico es fundamental. Después el acompañamiento de saber qué capacidad técnica o tecnológica puede tener algún o no, porque en algún caso hasta pueden no tener conectividad, ¿no? Sí, sí, muchas veces nos pasa que de repente estamos todos en alguna reunión y, bueno, cómo de repente podés ver y decir, ay, no, se me cayó internet, sigo con el teléfono, y bueno, depende, o sea, es como que uno se termina acostumbrando a esas cosas, pero bueno, es distinto y creo que también hasta los propios objetivos mismos de cada una de las personas que trabajamos, ¿no? De repente hubieron un montón de procesos, un montón de acciones que empezamos a hacer de otra forma y, bueno, y pensar después cuando volvamos a la oficina en algún momento, ¿por qué si ahora las hacemos así? ¿Por qué no las podemos seguir haciendo así, ¿no? O sea, creo que a todos nos permiten innovar desde algún punto. Bueno, una pregunta, mirá, vamos a darle paso a la gente y aparte a los que nos están escuchando, que se puede preguntar libremente y cuando podamos meter estas preguntitas en el medio. Y alguno pregunta ahí ¿qué innovaron o qué innovar en algo puntual que puedas compartir con ellos? Que digamos, en este nuevo esquema, esto es novedoso. Tiene que ver con los beneficios, había muchos que eran solamente presenciales, si bien nosotros teníamos parte de nuestra gente ya trabajando remoto los días habituales sin pandemia o sin aislamiento especial, la realidad es que todo era casi presencial y nos dimos cuenta de que podíamos ofrecer los mismos beneficios por ejemplo de manera virtual. Otra cosa que nos permitió fue, nosotros tenemos siempre cada tres meses una actividad que se llama Town Hall que es que los colaboradores comparten con los líderes, o sea, se comparten los resultados trimestrales de la compañía y las novedades. Y la verdad que siempre lo hacíamos en un formato muy presencial, muy formal y dijimos, bueno, innovemos y hagamos lo virtual y se sumaron un montón de colaboradores que antes no participaban y esto de tener el vínculo con alguien, con escuchar la cabeza de la organización qué es lo que está sucediendo en este momento. Y otra de las cosas que para nosotros fue esencial es como que quisimos que todos los colaboradores estén lo más cerca posible, como que uno quizás se relaciona mucho con el líder o con sus pares directos, pero con otras áreas es como más difícil, entonces empezamos a hacer como videos de las cosas buenas de estar en casa, como empezar a buscar lo positivo y mucha gente, muchos colaboradores se sumaron como mandando sus videos de cosas nuevas que habían empezado a hacer y que antes no hacían, un nuevo negocio, no sé, como empezar a mostrar que no todo es como hacer un barbijo o dónde llamar o reportarme si algún familiar tuyo o si tenés síntomas, sino que también la pandemia nos dio como lugar para conocernos desde otro lado y para acercarnos al colaborador desde otro lugar. Justamente estamos entrando en un territorio que para todos va a ser nuevo, en el caso de ustedes tal vez es una segunda fase, pero hablamos de gestionar productividad y en esa productividad si bien hablamos de que nuestro personal es la riqueza más grande que tiene una empresa como Prudential en este caso, también hay que acercarlos a la distancia. Creo que ahí está el gran desafío, ¿no? Los canales de comunicaciones internos porque antes era un buzón que había dentro de la compañía ¿cómo hoy interactúan con la comunicación interna? ¿Han habilitado algún buzón virtual o miden o hacen alguna encuesta para ver la satisfacción de sus empleados? Bueno, eso fue un poco lo que comentaba un poco antes que bueno, lanzamos tres semanas una encuesta para saber cómo se sentía la gente que era si realmente estaba muy vinculado a los temas ¿sí? ¿Tienen datos de esa encuesta ya? Sí, sí, sí. Nosotros más o menos eran como varias preguntas pero la satisfacción general de la gente respecto de la respuesta de la empresa era como un 94 creo que 93 algo, 94% pero la realidad es que sí implementamos la encuesta después esto de bueno de estar más cercanos desde otro lado entonces las redes sociales o quizás las herramientas virtuales las plataformas digamos o mismo la intranet cobró otra vida al empezar a subir videos a mostrar cosas que la gente estaba haciendo y de repente bueno no sé por ejemplo en nuestra área nuestra gerente nos pidió que mandáramos algo nuevo que habíamos aprendido este mes y que se lo mandáramos y entonces entre todos pudimos compartir algo distinto que no era el trabajo porque la realidad es que o esto de preguntarle al otro ¿cómo te sentís? ¿cómo estás? digamos y que te diga la verdad que estoy re bien o que te diga la verdad que no todavía no me organicé Jessica ahí hay una pregunta y vamos a incorporar a la gente pregunta los que trabajan de manera manual operaria y no tanto en la decisión digamos ¿siguen trabajando en la compañía? ¿están yendo a la compañía? ¿cómo están evaluando para que se acomoden a esta nueva modalidad este tipo de personas dentro de la compañía? no la realidad es que nosotros no tenemos a nadie trabajando en la empresa cuando se decretó el aislamiento directamente cerramos las puertas y se creía el desgraciamiento de todos ¿eh? ¿con los teléfonos? bueno todo eso se migró o sea nosotros a que bueno sí fueron quizás los últimos en dejar el puesto de trabajo ¿no? todo lo que es recepción o operaciones pero la verdad es que después la fuerza de ventas mismo ahora se le mide distinto todo lo que tiene que ver con su productividad ya tenés como encuentras virtuales no te tomás un café con alguien para contarles sobre el seguro de vida porque cambió totalmente hoy nadie quiere sentarse a tomar nada con alguien que no conozcas ni tener una reunión entonces más allá que esté prohibido tampoco lo veo como en un futuro cercano que pueda suceder entonces la agilidad bastante bastante repentino ¿no? de repente ¿no? como nos ha pasado a todas las organizaciones a las grandes a las chicas y empezar como a repensar un montón de procesos pero bueno la verdad es que todo siguió como funcionando como venía ¿no? Y en este repensar podemos decir que hoy la compañía está casi un 90 o 95% de manera digital Sí 100% diría yo no hay nadie que esté en las oficinas desde el aislamiento nadie la verdad que nosotros el trabajo que hacemos no quizás a diferencia de otras empresas productivas ellos sí tienen que estar en el digamos produciendo para algún consumo posterior nosotros al ser de servicios está todo todo el personal remoto desde el que se decretó el aislamiento Hay otra consulta y viene un poco a lo que vamos a seguir digamos navegando en esta entrevista y te dicen Jessica muy interesante lo que contás y tienen una pregunta que la consulta es ¿cómo conciben la sustentabilidad en un momento tan particular como este y qué dimensiones la sustentabilidad pues digamos muchas de las empresas empezaron en primer lugar a entender que el contexto de afuera les iba a repercutir adentro y por eso vemos campañas y un montón de actividades que están haciendo las empresas involucrándose en el sector social los primeros días que estábamos de aislamiento estábamos todos bastante consternados respecto de la emergencia sanitaria que había en el país entonces creo que los esfuerzos nuestros y de varias empresas fueron hacia propiamente poder paliar esta emergencia sanitaria con distintas campañas que empezaron a haber para apoyar y después a medida que fueron pasando las semanas nos dimos cuenta que esto estaba repercutiendo también en lo social y que iba a haber una fuerte movida social si nosotros como empresarios no tomábamos apoyar campañas vinculadas a poder dar alimentos o elementos de higiene a distintas personas o familias que realmente lo necesitaran a trabajar con las comunidades locales que hoy no estaban teniendo ingresos entonces creo que eso es todo lo que se hizo hacia afuera y después como empezar a pensar desde sustentabilidad todo lo que es también la responsabilidad social extendida por ejemplo con los proveedores como nosotros de repente un proveedor que venía a la oficina y que brindaba servicios ¿qué haces con ese proveedor? de repente lo das de baja lo podés continuar no sé nosotros tenemos algunos proveedores por ejemplo inclusivos que dan masajes en oficinas es una empresa social bastante conocida que tiene como las grandes empresas servicios y la verdad que por ejemplo dijimos bueno la verdad que estamos dejando un montón de personas con discapacidad sin empleo ante esto los negocios de la empresa social era la pregunta y la respuesta fue sí podemos ayudarlos bueno cuando esto pase veremos después de qué forma se puede recuperar esa inversión que estamos haciendo y hoy quizás la empresa social no está preparada o no puede responder rápidamente a la demanda de la empresa pero bueno creo que también como gran empresa está ahí la responsabilidad de decir bueno cómo vos podés ayudar a tus proveedores que también son times y que también dan trabajo y que también mueven la economía social entonces creo que no solo el aporte o aunque sea nosotros que trabajamos también con las comunidades aportamos en la campaña aportamos casi 20 millones de pesos en la campaña repartidos trabajando con temas de cuidado con un montón de iniciativas para contenerlos para cuidarlos para nosotros es lo más importante bueno cómo estamos trabajando con los proveedores ¿no? qué oportunidades podemos dar y después también con los clientes ¿no? ahora por ejemplo esta semana se sacó en el sitio web como un chatbot para que los asegurados o los potenciales clientes que ingresen puedan como medir su riesgo en torno a coronavirus y obtener como información respecto de la del COVID-19 entonces bueno es como un poco también la empresa que va alquil viendo este rol social ¿no? hay una hay una problemática social y hoy lo que hacemos hoy también el consumidor va a estar mirando eso ¿no? entonces creo que que eso es importante está claro que la vara de la sustentabilidad ya una vez cuando uno asume un compromiso no lo puede bajar y digamos el estándar de la dirección en materia de sustentabilidad ustedes no lo van a bajar al contrario el desafío es ahora empezar a encontrar otras vueltas dentro de la sustentabilidad ya sea puertas adentro o puertas afuera ¿han hecho alguna recomendación con los proveedores para que estos puedan empezar a teletrabajar? porque me parece que desde el ejercicio que ustedes tienen es mucho más fácil incorporarse a esta nueva modalidad y me parece que los que no teníamos la práctica o no lo teníamos en la cabeza al teletrabajo es como que nos faltan ciertas herramientas ¿ustedes han pensado incorporar alguna guía de teletrabajo para proveedores? No, la verdad que no no lo pensamos en trabajarlo se lo voy a compartir a este compro que me dice pero no la verdad que nada dependiendo los proveedores que uno tenga y hay muchos que se necesita como la presencia y bueno hoy en día bueno a ver cómo pero bueno creo que está también en cómo esto nos permitió a todos cómo poder inventarnos ¿no? cómo empezar a pensar desde el servicio que uno brinda o el producto cómo cómo puede hacerlo a distancia organizaciones sociales con las que estamos trabajando yo estoy viendo de que nosotros estábamos pensando en el programa de voluntariado los colaboradores por ejemplo presentan proyectos y la verdad que sí hay muchas organizaciones nosotros sabemos que la demanda en los comedores creció como un 45% más casi un 50% y obviamente hoy la demanda de una organización pequeña no está en por ejemplo ir a pintar una sala de juegos sino que está en darle de comer a sus destinatarios entonces un poco también pensar en cómo la empresa puede ayudar desde ese lado y por el otro lado también no sé de repente hay muchas organizaciones que se están reinventando y están viendo cómo pueden de repente brindar sus cursos online o llegar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad para que usen su beca en quizás conectividad pero bueno es un desafío para todos creo y ahí cuando hablás de desafíos y cerrando un poco el tema gestión sustentable dentro de la compañía me parece que el gran desafío es seguir motivando al personal y también crear nuevas en cada área cómo se juntan virtualmente hoy porque la juntada hoy es virtual cómo se juntan para decir cumplimos objetivos medimos objetivos de la compañía cómo lo están haciendo puertas digitales adentro no bueno nosotros por ejemplo la verdad que el COVID-19 agarró a todos empezando el año empezando los proyectos nosotras particularmente en todo lo que es quizás áreas de soporte estábamos definiendo los objetivos de cada área particularmente por ejemplo todo lo que era recursos humanos a partir de toda esta pandemia empezamos a todos los líderes por ejemplo nos pusimos un objetivo objetivo que tiene que ver con cómo a raíz de todo esto que estamos aprendiendo en el COVID-19 qué procesos que empezamos a hacer virtuales podemos continuar haciéndolos yo la verdad que no sé nunca se me ocurrió que un programa de voluntariado lo podía hacer a distancia siempre uno pensaba el programa de voluntariado por lo presencial por el contacto con la realidad y la verdad nosotros no sé a partir de la semana que se decretó el aislamiento empezamos a apoyar una plataforma que se llama Aquí estoy y muchos voluntarios están brindando soporte o escucha empática a aquellas personas que lo necesitan entonces de repente hasta muchas cosas que uno va continuando ¿no? o nosotros tenemos responsabilidad social un eje de trabajo que es conciencia aseguradora que es que la gente cuide su vida o ver por qué es tan importante que es lo más importante que tenés ¿no? que es un poco el producto que nosotros vendemos y lo hacíamos presencial en las escuelas entonces yo o sea era como bueno el programa no se puede implementar este año porque a uno ni se le ocurre poder llamar una escuela para así las escuelas abran pero uno no o sea las escuelas están desbordadas por otras cuestiones entonces tuvimos que repensar ese 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 proyecto por ejemplo y ahora estamos como repensando en una plataforma virtual entonces y bueno y dándole continuidad a los proveedores de vuelta ¿no? como apoyándolos nosotros habíamos comprometido a llevar adelante ese proyecto como empresa también tenemos como ese objetivo entonces creo que que está bueno dentro de lo que se permita ¿no? porque cada compañía es distinta y tiene distintas problemáticas pero bueno puede dar respuesta ante ellos ¿no? creo que es como como algo bastante crucial y creo que en este momento la sociedad está demandando por parte de las empresas ¿cuál es cuál es la respuesta que está dando ante la pandemia? vos recién hablabas de un término que a mí me encanta que es conciencia aseguradora ¿no? lo tenía entre mis títulos para tocarlo y te agradezco que lo hayas traído a la charla porque justamente te quería preguntar esto en este momento tan difícil donde todos hoy valoramos mucho la libertad donde todos nos sentimos un poquito encerrados privados un poquito de lo que hacíamos normalmente ¿vos crees que esa conciencia aseguradora va a crecer dentro de la población y le van a dar más valor a lo que es la vida? no sé hoy justo leía una frase vinculada al tiempo y a la vida ¿no? digamos uno todo lo que tiene que ver con cómo uno a través de que transcurre el tiempo va valorando más la vida ¿no? y sí la verdad es que nosotros el producto esto en sí es muy genuino pero es algo al cual nadie le gusta hablar uno se da cuenta que lo más importante que tiene es la vida y sus seres queridos pero bueno capaz cuando está en juego es cuando uno realmente para la pelota y se cuenta de lo cual si bien la gente está desbordada por un montón de actividades porque con los colegios el cuidado de los adultos cumplir con el trabajo porque hoy en día la gente tiene una preocupación por parte del trabajo y cómo va a ir la economía también pero creo que esto de estar cerca de los que más queremos de poder enseñar de poder poder estar creo que tiene que pone un poco arriba y en peso el valor de que es lo importante en definitiva ¿no? No iba a entrar en el tema del negocio pero bueno ya que hablamos un poco de pólizas ¿ha crecido la venta o no en este momento? ¿o siguen manteniendo? No, sí pudimos como mantener las ventas lo importante es como mantener la persistencia del pago de las pólizas o sea que la gente siga creyendo en el producto y pueda realmente pagar asumir a pagarlo digamos mensualmente eso es como el objetivo por ahora porque esto se puede hacer todo virtualmente y además ustedes no había nada como hacer todo por transferencia o tarjeta eso fue un pionero en lo que es la póliza electrónica ¿o no? Sí, habíamos lanzado hace casi dos años ya todo lo que era póliza electrónica sí, no, obviamente que yo creo que todos los procesos que tienen que ver con la venta digital hoy en día ayudaron ¿no? y hoy en día el que no lo está usando lo empezó a usar y el que ya no le quedó otra que poder vender de esa manera entonces creo que es como que todos nos fuimos amoldando pero bueno la póliza electrónica también tenemos una plataforma para venta de seguro online donde vos puedes cotizar seguros de vida quizás más económicos de acuerdo a tus necesidades entonces sí, también abrimos no sé accidentes funcionales en lo que es vida colectivo bueno lanzamos Vitality que tiene que ver justamente con esto con el cuidado de la vida es una aplicación que hoy en día se puede utilizar tranquilamente comentame comentame si es una aplicación para clientes en realidad donde te miden vos te propone que vos cuides tu vida a través de la actividad física somos como los únicos que tenemos como alianza estratégica se busca es poder que la gente viva mejor digamos no pensar en un seguro de vida sino en un seguro en vida digamos básicamente es ese el eslogan como la verdad que cuanto más viva el cliente la idea es como potenciar que viva un poco mejor y bueno y eso también es lo que nosotros vemos desde nuestros programas para la comunidad no tratar de que la gente vaya adoptando formas para cuidar la vida que tiene que ver con esto de conciencia aseguradora ¿no? Ahí te estoy perdiendo un poquito la señal no sé si moviste ¿estamos bien ahí? Sí, sí yo te escucho Tranquila tranquila porque en estos momentos y en esta época de COVID-19 pandemia las comunicaciones también tienen mucho digamos mucha transmisión como se dice y en realidad bueno tenés que hacer cliente prudencial tenés que ser cliente nuevo y poder usarlo nosotros como colaboradores lo tenemos bueno yo soy cliente igual también de la comunidad pero en realidad es para clientes no es una app abierta que vos la podés descargar y seguir hablamos un poco de todo te decía que hablábamos un poco de todo lo que es acostumbrarse a esta nueva metodología pero también ustedes han sido pioneros en algunos temas de sustentabilidad me contaban recién de la póliza electrónica pero también ustedes en el tema de género trabajan mucho y bien dentro de la compañía ¿qué porcentaje de mujeres hoy están los altos cargos o los cargos gerenciales? tenemos casi un 54% de mujeres en posiciones de liderazgo no sé si uno ve el pool de talento de la compañía está liderado por mujeres la verdad que nada mujeres que también tienen como su otra vida familiar digamos es una compañía que que acompaña mucho el desarrollo de la mujer pero también acompaña mucho nada bueno todo esto que tiene que ver con el crecimiento profesional de las mujeres vinculado también a cómo conciliar con otras con otras cuestiones personales y familiares y sí la verdad que por ejemplo ahora nos habíamos postulado al premio WEBS que es un premio que da a ONU mujeres y fuimos con bueno de las empresas de seguro creo que hay 16 grandes empresas finalistas y bueno empresas de seguro creo que que somos las las únicas que estamos finalistas y bueno por ejemplo vinieron evaluaron qué es lo que hacemos en caso de una denuncia cómo cómo actúas digamos con un montón de temas que hoy están en social hay menos obligatorio hay menos hay quizás los delitos bajan pero el delito que continúa es el de violencia de género de esto y bueno cómo también están están trabajando para para paliar esta situación bueno tiene a la pasada porque ya vamos a ir cerrando así llegamos al último título y al legal a lo yo creo que lo más jugoso para mí porque quiero que me que me orientes cómo hacer esta nueva metodología pero quería hablar de algo a la pasada que lo comentaste ahí ustedes apoyaron dos campañas durante esta pandemia colaboraron cuáles fueron esas dos campañas repetilo porque pasaron muy por lo alto son la campaña de la Cruz Roja es una campaña que se llama Argentina no necesita que muchas grandes empresas han colaborado fue cuando empezó la pandemia la primera semana las empresas empezaron a ver esto de que necesitaban la respuesta ante la emergencia sanitaria y bueno estaba esta campaña que nucleaba grandes empresas y también el sector empresario y bueno nosotros sí donamos ahí 12 millones de pesos y después está la campaña Seamos Uno que también es una campaña impulsada por el sector empresario y las entidades religiosas así que bueno ahí es básicamente paliar la emergencia social que tiene que ver con todo el tema de las cajas con alimentos elementos de higiene primarios y bueno nosotros a final ayudamos más o menos con casi 8 mil cajas que son más o menos 7 millones y medio de pesos por lo que digamos es importante de casi 19 millones de pesos en esta causa contra el coronavirus contra la y la verdad es que las empresas muchas veces buscamos como es difícil canalizar el dinero hacia donde va en este sentido también está todo el tema gubernamental y si bien uno quiere llegar es como que bueno muchas veces se llega a través de estas grandes organizaciones que pueden que trabajan en articulación con el Estado para poder dar pero también están auditadas digamos entonces la realidad es que para por eso muchas empresas se han unido a estas campañas que lo siguen haciendo llegamos a los últimos 6-7 minutos de la charla y la verdad que quiero hacer tal vez un resumen y tal vez también que me tires un par de tips si yo fuese empleado de una empresa o los que te están escuchando que están en otra organización ¿cuáles son los puntos que vos le decís sí o sí para tener éxito trabajando home office o este teletrabajo hay que hacer o cuál es decir el secretito que decir me resumís por dónde voy y no le voy a errar para poder incorporarme esta metodología nueva de teletrabajo y home office a nivel creo que hoy después de cuando pase todo esto muchas de las empresas que tuvieron muchas áreas trabajando remoto van a empezar a decir bueno y esto lo empezamos a dar como beneficio ¿no? es valorado por la gente que todo tiene que venir de arriba para abajo y tiene que ver mucho con la cultura organizacional de la empresa ¿no? nosotros cuando estamos remoto la persona está remoto trabajando obviamente que ese día aprovecha y puede ir a buscar al hijo al colegio puede ir al supermercado puede hacer otras actividades porque te permite estar en tu casa en otros horarios pero la realidad es que la persona que está remoto está trabajando y no es que está digamos descansando en la casa por así decirlo y la verdad que hay un fuerte trabajo de lo que es el trabajo con los líderes respecto al trabajo remoto digamos ¿no? hay mucha gente que se quejó que yo estoy hablando estos días y veo ¿es verdad que con el teletrabajo uno está atento mucho más tiempo pensando en lo laboral o vos aconsejás que hay que ponerse un horario de X a X de acuerdo que se pueda porque en este cargo en este caso también hay una carga familiar ¿no? Sí, es distinto es distinto creo el remoto que estamos haciendo todos ahora que también el COVID es como la verdad que yo también me pasa con todo el mundo que hablo como que te dice y la verdad que todo esto es tan dinámico un día me piden otra cosa el otro día me piden otra cambiamos el proceso volvemos como que todas las áreas están en prueba están en prueba constante entonces la realidad es que necesitamos no es el momento ideal creo para probar remoto sí creo que que bueno sí está bueno siempre como fijar horario fijar objetivos muchas veces la gente se queda para hacer remoto aquello que no puede hacer en la oficina como quizás sentarte a escribir un documento hacer un informe la verdad que nosotros fue un trabajo es un trabajo muy fuerte con los líderes y está muy metido en la cultura organizacional de la compañía o sea pero uno cuando escucha a la mayor autoridad de Prudential al líder uno es un beneficio de la empresa y aprovechen también ese tiempo para hacer otras cosas ¿no? que es lo que te permite no sé no tener que viajar por ejemplo es un bienestar para el empleado la verdad creo que es muy valorado por sobre todo por las nuevas generaciones pero bueno obviamente dependiendo también las responsabilidades de cada uno ¿no? un líder se tomará menos remoto que un colaborador o un mando digamos por las responsabilidades que tenés o porque tenés que coordinar equipos pero bueno la realidad es que hoy es difícil esto de conciliar el home con el office ¿no? porque es como que está todo muy mezclado nadie tiene ninguna actividad seguramente que es difícil y me parece que el rol de la comunicación hacia arriba hacia abajo y hacia los pares es fundamental la comunicación clara y efectiva ¿no? eso me parece que no se discute ¿no? como punto no, no, no es así es como que vos en la organización nos entrás y ves yo te digo lo que me pasó acá en Prudencia que entré y era tal está remoto y está trabajando y sí y bueno y lo llamás y está disponible y bueno y también depende creo que la compañía es como que los objetivos se los pone cada uno y cada uno sabe qué es lo que lo que tiene que cumplir y bueno y si el trabajo está hecho después al final del día y con buenos resultados bueno si vos durante el día tuviste que hacer alguna otra alguna cosa o tener alguna licencia por algo bueno después lo recuperarás digamos es como una cultura más hacia el trabajo más flexible la verdad que estamos esperando un momento otro que el presidente nos diga cuál es la próxima etapa y cómo se va a mover en algunas provincias en algunos municipios incluso en la ciudad de Buenos Aires que es una de las más afectadas es donde más estamos complicados pero en algún momento vamos a tener que salir de esta cuarentena y me parece que ese es el objetivo más difícil no sólo para el gobierno sino para las empresas ustedes están empezando a trabajar en la salida de la cuarentena o la vuelta a la nueva normalidad dicen ¿no? en realidad por ejemplo la encuesta que hicimos fue una de las de las mayores preocupaciones que tenía la gente digamos ¿cómo voy a volver al trabajo? la verdad que nosotros siempre lo que decimos y se dice desde la dirección de la compañía es que a nosotros lo que nos importa es que la gente esté bien y esté tranquila a nosotros no nos sirve como mandar a alguien a trabajar a la oficina porque tiene que estar porque la verdad es que todos los puestos hoy están pronto entonces la realidad es estamos como trabajando un poco en armar un protocolo de regreso a la oficina de identificar posiciones esenciales de los colaboradores se está empezando a trabajar también nosotros formamos parte de una mesa colaborativa en Ciudad de Buenos Aires que es de la Secretaría de Transporte y Movilidad Sustentable y están empezando también como hacer un trabajo en todo lo que tiene que ver a bueno saben cómo la gente se traslada bueno si saben cómo la gente se traslada están pensando cómo la gente va a volver a la oficina nos están viendo como de fomentar mucho todo lo que tiene que ver con Movilidad Sustentable porque bueno la gente le tiene pánico al transporte público claramente y bueno y después también estamos pensando en cómo va cómo va a ser la vida dentro de o sea manteniendo las distancias en las oficinas no yendo todos los días todos cómo se van a administrar los espacios comunes cómo va a ser la alimentación a cada colaborador también eso puede ser como otra medida que se higiene pero la realidad es que a nosotros nos interesa que la gente esté bien creo que la realidad es que en un principio es como que uno tiene que ir volviendo a su vida social no de a poco porque también para uno salir a la calle es también como complicado dependiendo también la situación particular en la que está cada uno o cómo se siente y bueno ir a trabajar también es como todo un gran desafío ¿no? entonces creo que que bueno la verdad que creo que ninguna compañía tiene como muy en claro cómo cómo se va llevando esto como que estamos esperando también sé que se está trabajando mucho como en cámaras ¿no? como que las empresas están apoyando mucho en las cámaras y en las asociaciones para armar los protocolos ¿no? entonces como para que sea un protocolo de tal industria ¿no? y no solo la empresa es la que la que la que toma esta decisión ¿no? bueno que acá hay un común denominador el egoísmo no nos va a llevar a nada hay que empezar a compartir estos protocolos estos mecanismos que nos va a poder hacer llegar al objetivo y darnos una enseñanza nueva del nuevo camino a transitar después de este COVID-19 Jessica llegamos al final pero quiero algo personal sé que lees mucho ¿y qué estás haciendo en época de cuarentena además de disfrutar a tu familia ¿qué haces? estoy volviendo que me va a golpear un poco ahora estoy con con la jardinería con las plantas levantando las hojas de otoño que antes tenía bueno ves esto también te da esto nos da tiempo y a entender que también hay una vida y que uno también se puede desarrollar desde lo personal algunos gustos que en el día a día en la normalidad no nos podemos dar quedaban ahí y bueno sí con los chicos bueno más atención otra 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 dinámica el más chiquito está chocho porque está todo el día con nosotros así que está feliz y bueno ya la más grande esperando también a que puedan tener sus actividades que es lo que más extrañan los chicos poder estar en contacto con con la gente ¿no? y bueno y entender también este conciliando conciliando el trabajo con la casa ¿no? el poder de resiliencia el manejo de las emociones cómo trabajar con los chicos ¿no? entonces eso también lo estamos dando como beneficio y la verdad que es muy valorado porque hoy la gente está en algún momento se siente desbordada a mí me ha pasado de llamar a gente que te dice ay no me cambiaron las charlas de mis hijos o las clases y hoy les desorganicé completamente ¿no? entonces es como que el día a día es como que un día estás organizado y al otro día ya estás mezclado uno te mezcló todo hay que aprender ese dinamismo que tiene hoy este 2020 producto de una pandemia no esperada producto de una pandemia que nos cayó y que nadie entendía cómo solucionamos desde lo sanitario y por supuesto en el caso de las empresas desde lo logístico y del día a día pero agradecerte y bueno como me despido con un fuerte abrazo a la distancia que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar esos abrazos como bien decías vos me parece que que se nos acompañe no es que no es que no es que no es Gracias.